Hola, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Elena, soy una chica rusa que vive en Cancún y sigue aprendiendo español. Hoy en este vídeo quiero compartir con ustedes algunos de mis pensamientos sobre el tema que es muy importante para mí y creo que para todas las personas que cada día están haciendo lo imposible para lograr sus metas y este tema se llama equivocarse está bien o no en base de mi propia experiencia creo que a veces equivocarse está bien es parte del camino de la vida llegamos aquí a este mundo con cero conocimiento sin saber nada de nada y con cada año aprendemos algo nuevo estamos aquí para crecer conocer todo lo posible sobre la vida cultivar nuestra propia felicidad y formar nuestra propia versión del mundo y mientras estamos vivos y seguimos aprendiendo de vez en cuando equivocarse está bien cuando éramos niños chiquitos nos equivocamos muchas veces antes de entender cómo a caminar correctamente caímos nos levantamos otra vez caímos y al final entendimos cómo a caminar manteniendo equilibrio en nuestro cuerpo y me imagino que nadie de nosotros tenía miedo a caerse solo tenía muchas ganas a caminar y así tener una oportunidad a andar por el 4 o subirse a una silla o salir a una sala o salir a un patio donde estaban adultos muchas veces yo he preguntado a mí misma porque los adultos tenemos tanto miedo a equivocarse sería porque queremos ser siempre perfectos y recibir solo aplausos y piropos o sería porque simplemente pensamos que cometer errores está mal y si es así como podemos destruir esta falsa creencia mírame estoy aquí en frente de la cámara hablando en español que ni siquiera es mi idioma nativo yo sé que a veces comento errores hablando pero sigo grabando vídeos y lo hago porque me encanta hablar en español quiero mejorarlo y me gustaría compartir con ustedes mi versión del mundo si me preguntan si yo tengo miedo a equivocarme ya no porque mi deseo a aprender y mejorar mi conocimiento de español y así enriquecer mi vida es más grande y fuerte que cualquier miedo y aparte es como un reto personal hacer lo que tengas miedo a hacer es la mejor manera a pelear y ganar esta guerra personal y silenciosa contra el miedo a equivocarse es imposible a saber todo por ejemplo yo sé mucho sobre fotografía como tomar las mejores fotos en diferentes lugares en cualquier momento del día y eso porque tengo más de 12 años de experiencia y he aprendido muchísimo durante este periodo de tiempo pero no sé nada sobre cómo construir una casa o reparar el coche de hecho prácticamente no sé nada sobre los coches o cómo manejar un tren por eso si hubiera comenzado hoy a hacer alguna de estas actividades estoy segura que hubiera cometido muchos errores y normalmente los errores son parte de pasados y la mejor manera a despedirse con ellos es analizarlos aprender sacando el provecho para no repetirlos en el futuro y luego olvidar de ellos siguiendo adelante con su vida y enfocándose en el presente y futuro si quieres aprender algo nuevo pintar cantar bailar tomar fotos o grabar vídeos o tal vez un idioma extranjero no permitas el miedo a equivocarse a pararte confía en ti mismo y tu deseo a recibir nuevos conocimientos y no prestas atención a la gente que va a tratar a desguadirte tu vida pertenece solo a ti y solo tú puedes tomar la decisión si quieres aprender algo o no cometer errores es parte de aprendizaje y estamos aquí en este mundo no para ser perfectos sino para aprender cada rato algo nuevo y así ampliar nuestro propio mundo y desarrollar nuestras posibilidades gracias por estar conmigo gracias por escucharme si quieres compartir conmigo tu opinión sobre los horrores puedes hacerlo en los comentarios